Gracias Asambleísta, tiene la palabra el Asambleísta Chávez Asambleísta Chávez Asambleísta Quirolo por favor Voy a leer una parte de un famoso artículo de un abogado chileno precursor de la idea de la naturaleza como sujeto de derechos Godofredo Sutsin Un imperativo ecológico, reconocer los derechos de la naturaleza La naturaleza de los derechos y los derechos de la naturaleza Reconocer la naturaleza como una entidad dotada de derechos es jurídicamente posible Tiene en cuenta una situación real y responde a una necesidad práctica Debo apoyar este concepto y decir que hablar de la naturaleza como sujeto de derechos sería un gran avance El derecho constitucional y administrativo se proyectarían desde el actual enfoque de la naturaleza como objeto de protección hacia la naturaleza Como sujeto de derechos Lo cual tiene implicaciones jurídicas muy interesantes Entre ellas estaría la necesidad de crear un órgano constitucional que represente a la naturaleza Podría ser un defensor de la naturaleza o un procurador ambiental Me voy a referir ahora al literal A Al literal C, perdón Principio de igualdad en la diversidad y no discriminación Sugiero poner Se prohíbe toda discriminación Exclusión o restricción Basada en los derechos de los no nacidos No basada en el nacimiento En los nacidos sin importar su edad Sexo, identidad cultural, estado civil, etnia, origen social, idioma, religión, ideología Pasados judiciales, posición económica, conducción migratoria Cambiar la palabra orientación sexual por preferencia sexual Voy a explicar lo dicho En el derecho de los no nacidos ¿Qué pasa con los derechos de los niños por nacer y de las mujeres embarazadas Si la Constitución reconoce únicamente la no discriminación desde el momento de nacer? Por lo tanto, los derechos deben ser reconocidos desde el momento de la concepción Sin objeciones y sin discriminación alguna Los no nacidos, según la actual Constitución en el artículo 49 Consagra que el Estado garantizará la vida desde la concepción Y sin excepciones Por lo tanto, es de vital importancia Que los bebés en desarrollo del vientre materno Tampoco sean discriminados Es decir, bajo ninguna circunstancia se les podrá quitar la vida Principio que está apoyado también en el artículo 23 de la Constitución Que habla de la inviolabilidad de la vida No hay pena de muerte Pena de muerte para nadie Tampoco para los no nacidos Que no han cometido ningún delito Y además no pueden defenderse La palabra o las palabras Orientación sexual Deben ser sustituidas por preferencia sexual Puesto que no es lo mismo decir Orientación sexual que preferencia sexual en el campo científico Orientación sexual incluye No solamente los GLBT Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales Sino que incluye también los pedófilos Que son los que tienen relaciones sexuales con los niños Y el bestialismo Los que tienen relaciones sexuales con los animales Al ser los más vulnerables los niños ¿Qué pasaría entonces con los derechos de los niños? Se verían vulnerados los derechos de estos niños Porque un adulto Por ejemplo, que tenga relaciones con las niñas, adolescentes Podrían defender su abuso sexual con esa niña Porque esa sería su preferencia sexual En el segundo párrafo del mismo literal Ya se está prohibiendo la discriminación Por lo tanto, es innecesario enumerar en el tercer párrafo Ciertos tipos de discriminación Debemos tener claro que discriminar significa Seleccionar excluyendo o dar un trato preferencial A una persona sobre otra Dicho de esta manera Se estaría discriminando a favor de grupos vulnerables El momento que se les trata de forma preferencial Propongo más bien prohibir la discriminación injusta Pues prohibir la discriminación sin hacer diferencias Entre lo justo y lo injusto Podría ser peligroso Así, por ejemplo La inclusión del término preferencia sexual Es desayable La inclusión del término preferencia sexual Si no se diferencia entre discriminación justa e injusta Puede causar problemas Ya que podría darse el caso De que las minorías actúen discriminatoriamente Contra las mayorías Asimismo, sería inadvisible Aceptar que se pueda tergiversar La institución del matrimonio Como la unión de un hombre y una mujer Y permitir que ciertos grupos Aduciendo que se está discriminando Puedan pretender incluirlo como derecho Para no ser discriminados En el literal D Principio de no restricción de los derechos Sugiero en vez de empezar No se puede exigir Poner ninguna autoridad Debe exigir Para no causar confusión Literal F Principio de la integralidad No estaría correcto decir Que todos los principios y los derechos Son iguales o de igual jerarquía Por ejemplo, no se puede decir Que el principio de la inviolabilidad De la vida Es jerárquicamente Igual al de la inviolabilidad De domicilio Es evidente que hay principios Y derechos que prevalecen Sobre otros Y por lo tanto Bajo ningún concepto Se los puede ubicar Como de igual jerarquía Por lo tanto Se presentarían De manera indudable Conflictos Entre varios derechos Y si no hay una jerarquización No podrían ser resueltos Literal G Principio de cláusula abierta Propongo que se lo elimine Pues no debe quedar En una constitución Una cláusula abierta Ya que por las acepciones Que tiene el conjunto De derechos de los ciudadanos Es muy fácil acogerse A un principio jurídico De esta naturaleza Para reclamar derechos Que no tienen Categoría constitucional Y esta cláusula Podría ser la ventana Para las más absurdas Aberraciones jurídicas Que podrían cometer Tantos jueces Como usuarios De la justicia Por lo tanto Solicito sea excluida Del texto Pues no podemos tener Una norma constitucional Que permita adherir Derechos futuros Sin que se haga Una reforma constitucional Pues mañana Si en alguna nueva ley Se consagra Un derecho inherente A la dignidad De las personas La eutanasia Automáticamente Sin reformar La constitución Se lo tendría Que incluir En esta ventana Abierta sin fin Además Esto permitiría Mañana reclamar Cualquier inconstitucionalidad Que de manera Taxativa Se pretenda Adherirla A la referida Cláusula Literalí Principio De la responsabilidad Estatal Y con esto Termino En el segundo inciso No obstante De ser un principio Actual y progresivo Está condenado A quedar Como letra muerta Porque tiene una palabra Que lo condiciona Y lo mata Esta palabra Es el derecho De la repetición Que en materia civil Funciona perfectamente Pero en materia constitucional Que constó En sus 10 años De vigencia Jamás se pudo Hacer efectivo No obstante De haber existido Cientos de reclamos Porque ningún juez Falla en contra De otro juez Ya que en definitiva El dinero Que deba recibir Aquel que fue Condenado injustamente Por el Estado Finalmente No lo paga El juez O fiscal Que actuó Con negligencia O culpa De la mala aplicación Del derecho Esto hace Que exista Un espíritu De cuerpo O sea Ningún juez Condena A otro juez Este principio Sería valedero Si es que buscamos Una instancia especial Que debe estar Fuera de la ejida Jurisdiccional Este tipo De infracción Debe ser juzgado Por excepción O en su defecto Suprimir La palabra Repetición Y buscar otro tipo De pena Para el juez O funcionario Que cometa Una infracción De esta naturaleza Esto señor presidente Gracias Tiene la palabra El asambleista Morocho Por favor Gracias por ver el video